El brazo de la justicia cayó sobre más de 40 personas. Fueron detenidas en diferentes comunidades de Ciudad Delgado, en esta capital, y son acusados por la PNC de sembrar terror en la zona. En este caso, los delitos que se le están imputando son organizaciones terroristas, pertenecer a organizaciones terroristas, y también hay cinco de los capturados que también están involucrados en casos de homicidio. La policía capturó también a uno de los cabecillas de la pandilla identificado como José Ernesto Peraza, alias El Suave. Es uno de los que dirigen las actividades delictivas de esta estructura en todo el área donde se ha trabajado. Algunos de los detenidos aseguran no pertenecer a pandillas, pero la policía los acusa de colaborar con la estructura que opera en la zona. Eso es lo que yo no entiendo, porque yo no procedo con ningún tipo de estructura, ni siquiera que me investiguen a profundidad. Yo no tengo vergüenza, pero estoy levantando la cara ahorita. Y me considero, como les repito, una persona inocente. Además, se informó de la acumulación de nuevos delitos a más de 33 reos en diferentes cárceles del país. Con la captura de este grupo de personas, las autoridades aseguran haber desarticulado una banda que operaba en diferentes zonas del municipio de Ciudad Delgado. William Aguilar, Telenoticias 21. Para dar con la captura, como ya decía él, con más de 40 sujetos vinculados a los... ¡Gracias!